¿Puedo que te traigan la cena a la habitación? No tengo hambre. ¿Puedes dejar esa posición tan infantil? ¿Cómo te fue en el rancho? Bien. ¿Sí pudiste consolar a tu enamorada? No. Fui a ver cómo seguía Santiago. Sí, claro. ¿Qué te pasa? Estoy aquí para hablar contigo, Bianca. No, no, no. Viniste aquí a decirme mentiras porque es obvio que fuiste a hablar con Denise. Sí, lo hice. Tienes razón. Y hice unas ridículas que me pongas en la posición de ocultártelo. No tengo por qué decirte mentiras. Entonces le regalaste una mañana romántica a Denise. ¡Bianca, para ya! ¡Por favor! ¡Por favor! Este es un matrimonio. Por más amenazas y celos que sientas, tienes que confiar en mí. Si no, esta relación no va a funcionar nunca. Tú me estás amenazando, Ariel. No, te estoy advirtiendo. Entonces para de advertir y actúa. Y si no me quieres en tu vida, me lo dices en mi cara. Me sacas de tu vida y me dejas en paz. Más información en mi cara. Más información en mi cara. Más información en mi cara. La promoción en mi cara.